¿Qué tal mis amigos de Rancho Guma? Muy buenas tardes, saludándoles con el gusto de siempre. Hoy día 19 de abril de 2024, estamos grabando este video, esta preciosa potranca. Vean nomás que chula está, es una potranca que actualmente tiene 20 meses de edad. Precioso color, vaya cabos negros. Muy buena conformación, bonita estampa, además de una excelente calidad genética. Aquí están mis amigos, disponible en Rancho Guma, para mayor información, favor de comunicarse con nosotros al 33 14 30 28 37 o al 33 17 62 53 78. Pueden contactarnos también por medio de nuestra página de Facebook Rancho Guma, Instagram Rancho Guma o nuestro canal de YouTube Rancho Guma. Ahí está, es una potranca totalmente limpia en su manejo, únicamente de cabresteo. Lista para que usted la haga a su gusto mi amigo. Así que ya sabe, no deje pasar la oportunidad de adquirir esta preciosa potranca. Saludos desde aquí de Rancho Guma, les deseamos que pasen feliz tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!